¡Hola, chicos! Se ha traído. Mamá, ¿qué hago aquí? ¡Ah! ¡Bienvenidos al canal de Adri! ¡Yo soy Adri! ¡Y yo soy Crazy Mami! ¡Empezamos! Pero mamá, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Es una huete de chocolate, Adri! ¡Qué rico! ¡Ay, quiero comer! ¿Por qué no hay problema? ¿Anteyor, cuando estábamos en Japón y a mí me gusta el chocolate con brocoli? ¡Sí! ¡Vamos, vamos a hacer el chocolate! ¡Ok! Este video consiste en comer comidas asquerosas y también deliciosas. ¡Con chocolate! Y en el primer round escogeremos la comida con la ruleta. El color que nos caiga en la ruleta permitirá que escojamos la comida al mezclar con chocolate. ¡Y empezamos con el round número uno! ¿Quién empieza? ¡Piedra, papel o tijera! ¿Qué quieres que te toque? ¡Presas! ¡Por supuesto! ¡Hasta yo! ¡Dale! ¡No tocará! ¡Es rosa! ¡Que tocaron los orios! ¡Uribe blanca! ¡Vamos, vamos a sacarla! ¡Pruébala! ¡Eso se ve de muy deliciosa! ¡Mójala! ¡Mójala del chocolate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya entonces no, Daniela, no hay control! ¡Miren nuestra mano! ¡Miren la boca! ¡Miren la boca! ¡Vamos a mi ronda! Ya vas un punto. Bueno, chicos, yo quiero que me toque esa chupeta de té todo chocolate o de caramelo. ¡Ah! ¡Para tocar a mí! ¡Ah! ¡Pero lo que no quiero que me toque es ni el polvo ni las papas de gallina! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Que me toque el chupete! ¡El chupete! ¡El chupete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me tocaron las fresas! ¡Miren qué maravillosas están! ¡Oh! Lo mejor es que lo vamos a mezclar con... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mezcla tan rica de sabores! ¡Qué bien me fue de terreno! ¡Vamos, Rosola! ¡Oh! 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 ¡Pero y esto que hay aquí para qué es! ¡Se me ocurre una idea! ¿Cuál? ¡Adri! ¿Qué crees? ¡Eso es como los colores con los ojos tapados! ¡Ok! ¡Estoy lista! La pelota que saque me dirá el color de la comida! ¿Ok? ¡Ojalá le toque el color verde porque esos langostinos están muy asquerosos! ¿Langostinos? ¿Langostinos? ¿Con chocolate? ¡Y laima que me toque el huevo bueno! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ok! ¡Qué color cogí! ¡Qué color cogí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tocó limón! ¡Vamos al lío! ¡Ay, me parece que estoy comiendo tamarindo! ¡Súper dulce y súper ácido a la vez! ¡Vamos! ¿Tú sabes que no está mal? ¡Lo pruebe el limón con chocolate! ¡Está buenísimo! ¡Quiero tomar! ¡O me volví loca! ¡Vamos a la vuelta de Adri! ¡Es tu turno, pequeña! ¡Escogí! ¿Qué quieres que te toque? ¡A ver! ¡A ver! ¡Los ojos de gaminola! Bueno, pues... ¡Ve a ver si apuntas! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué te tocó! ¡Ah! ¡Le tocó el cuerpo! ¡Vamos! ¡Sea guapa y valiente! ¡Sea valiente! ¡Mójalo! ¡Mójalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Momita! 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 ¡Sentir los tentáculos! ¡Las ventositas con el chocolate adentro! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Vamos al próximo round! ¡Número 3! ¡Chicos! ¡Dale like a este video! ¡O si no me van a ir a tener que comer con chocolate! ¡Adri! ¡Para el próximo round! ¡Escogeremos los colores de la comida de forma más divertida! ¡Oh! ¡Un globo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mira! ¡Se me llega mi pelo! ¡Vamos al lío! Adri, ¿estás lista para escoger el color de la comida que te va a tocar? Consiste, tenemos todos esos globos de los mismos colores que lo que tenemos acá abajo. Entonces, mira lo que tenemos aquí. Tenemos un tenedor. Y mira, desde aquí tienes que tirar. ¡Cochón! Y explotar un globo. Y el color que explotes es la comida que te tocará. ¿Estás lista para la batalla, baby? ¡Aquiles, no te comas la comida! ¡No! ¿Eh? Tienes muy mala puntería, pequeña. Tocó el de color... ¡Naranja! ¿Esto con chocolate? Ok, Adri, ahora es mi turno. ¡Ay! Yo no quiero que me toquen los caracoles. Voy a probar con un lápiz. Vamos a ver, ¿qué crees? Con el lápiz me irá bien. ¡A por el rosa! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Las caracoles! ¡No! Ok, chicos, ahora vamos a probar lo que nos tocó. ¡Qué grama, mami, que yo te comparto! Algodón de azúcar con chocolate. Nunca lo he probado. ¡Qué rico! ¿Ustedes saben lo que es eso? Miren, miren qué asqueroso. Pulposo y húmedo. Vamos a sacar esto. ¡Se lo pasaron de lengua, te lo dije! ¡Ay, no! ¡Qué asqueroso! ¡No te dije que se lo pasaron de lengua! ¡No! Miren, chicos, soy Santa. ¿Va ganando? Vamos al próximo round. Aquí tenemos dos caritas de mollis. Una triste y otra contenta. Si te toca la triste, ¿qué te toca? Una comida. ¡Hola! Y asquerosa. Y puedes escoger entre las asquerosas. Y si te toca la contenta, puedes escoger entre las buenas. Así que empezamos ya. Piedra, papel o tijera. ¡Oh! ¡Me gané, me gané! Ojalá mamá te saque la mala. Porque yo quiero ganar esta. Esta. Tengo tres opciones. Tengo langostinos. Tengo salchichones. Y tengo fardinas en salsa. Me voy por los langostinos con ojos. ¡Ay, miren esos ojos que me están mirando! Y me dicen, hola, cómeme. Adri, ¿a qué tú crees que vas a ver esto? A zapaterina. ¡Ay, no! Ven que te toca, aunque sea la lengüita. ¿Para que prefieres el langostino? ¿Qué le gustó? Vamos, ponte la tipa que te toca. ¡Qué chimpum, qué chimpum, qué chimpum! ¡Oh! Bastoncitos de navidad. Ven, a la una. A las dos. Y a la tres. ¡Oh, miren esto! ¡Qué rico, muérdalo! ¡Vamos al próximo round! Vale, chicos, seguimos con cosas asquerosas. Y delicias. Adri, ¿cuántos puntos tú llevas? Ah, cuatro. Ok, yo voy perdiendo. En este round, tenemos esto que está aquí. En esta diana tenemos solo tres colores. Azul, rojo y amarillo. El color que nos toque es el de la comida que nos comeremos. ¡Vamos al lío! Ay, pero si le das en el centro, puedes escoger la comida que quieras. Hoy voy a con el amarillo. Ok, me tocaron las bananas de gominola. ¡Ay, estoy feliz! Pero, mamá, lo pusiste en el azul, así que tienes que comer también sardinas. ¿Eh? ¿Sardinas? ¿En serio? ¡Ay, qué bestia tiene esto! ¡Miren esto! ¡Qué salado está! A puta, porque si no te llevas la pata de gallina. ¡Ah! ¡Me salvaste por poco! ¡Oh! Bueno, chicos, como ven, ha ganado... ¡Adelé-chan! ¡Adelé-ganó! ¡Suscríbete, baby! ¡Y dale like! ¡Bye, bye! ¡Ahhh! ¡No! ¡Adiós! ¡No!